Esto que somos nosotros, esta fiesta que somos los argentinos, esta unión que genera el arte, la música, la cultura, nadie nos la va a sacar jamás. Esto depende de nosotros, depende de nosotros, de quienes estamos acá arriba, con ciertas responsabilidades y mucho amor, y de ustedes también, de acompañar y de defender. Esta canción es para los mentirosos, los giles, las malas personas, las personas que no valoran, las antipatria y todos. Esta canción se llama Que hay hoy. Me presento superando mi casada, en realidad todo el día y sentado, que si fumo, que si vivo, que si vivo, que si bebo, que si vivo del estado. Ahora sí tengo en comunicación a Daniel Greenbank, productor, alguien que sabe como nadie. Hola Daniel, ¿cómo estás? Te saluda Florencia de la B. ¿Qué tal Florencia? ¿Cómo andás? Muy bien, un gusto poder hablar con vos. La verdad que estuve leyendo alguna de tus editoriales, que estás bastante... Digo, este tema te toca muy de cerca, lo que está sucediendo con Lali. Sí, y la ironía que tuiteé y que subí en Instagram ayer, es real. Porque es tan grande la ignorancia de lo que genera un artista como Lali, que encima tiene dos carreras, tiene una carrera como actriz y tiene una carrera como cantante, que es una figura internacional, que llena estadios en toda Iberoamérica, que tiene sponsors, que el ingreso de lo que puede significar actuar en algún evento subsidiado estatalmente o por cualquier lugar de dependencia, es irrelevante a su economía. Pero me parece que esto entra dentro de un contexto general, primero de una gran ignorancia de la actividad de parte del gobierno. Ignorar fundamentalmente todo lo que desparrama, más allá de la actividad en sí, de generar puestos de trabajo, sino en otras actividades, en la economía, en la cultura, en el espectáculo. Ustedes recién hicieron dos móviles de Villa Carlos Paz y de Mar del Plata. Y los dos se refirieron a actividades culturales y artísticas. La gente cuando elige esos lugares dentro del inventario de por qué va a esos lugares es porque tiene actividad teatral en ambas ciudades. Y esto es imaginarnos qué pasaría en la calle Corrientes sin los teatros. Esto es imaginarnos, o ejemplos, la actividad audiovisual con incentivos en Uruguay, el gobierno que hoy es un gobierno liberal, tiene incentivos para los audiovisuales que está haciendo que cualquier cantidad de producciones que se iban a hacer en Argentina por estos incentivos se muden a Uruguay. O, por ejemplo, te puedo contar que en música, los Grammys, que es el premio más importante, los Grammys latinos, se mudaron a España este año porque el gobierno español, al cual el ingreso de la música por los impuestos que tributa es un factor importante dentro del Producto Bruto Interno, unido al turismo, prefirieron que se televise desde Sevilla poniendo mucha plata porque esa televisación iba en directo a las cadenas de televisión latina en Estados Unidos. Y para eso puso plata. ¿Ahora es gasto o es inversión? Claro, es inversión. Apuntando a... Inversión, absolutamente. Claro. Giuliani, por ejemplo, cuando quiere modificar el Giuliani, que hay más de derecha de Giuliani no se puede hacer, de la calle 42 en Nueva York, lo primero que hace es hacer un arreglo con Disney y le da a reflotar un teatro que es el Amsterdam, donde se estrena El Rey León y a partir de ahí se hace un fenómeno de revalorización de toda la calle 42 de una manera, de los edificios, de las oficinas, de viviendas, tremenda. Por lo cual hay una gran ignorancia pero a la vez... Hay ignorancia y incongruencia también, perdón, Daniel, en este gobierno porque quizás, digo, ellos critican todo esto pero después, digo, contratan, digo, toman un ministro como Daniel Scioli que promovía estas cosas culturales en sus dos gobiernos. Y te amplío un poco más. Yo entiendo como un motivo de inflación la búsqueda del déficit fiscal cero. Pero eso es un resultante entre ingresos y egresos. Entonces, si yo no genero producción obviamente tengo que achicar cada vez más. Entonces, se genera frente al fracaso o distracción y acá creo que es premeditada porque, ¿sabes? Se gastaron 600 millones de dólares en comprar aviones de guerra en Dinamarca. ¿Sabes cuántos festivales, cuánta actividad cultural se puede fomentar con eso? ¿Sabes lo que puede costarle a la Argentina en términos de seguridad, de inteligencia, la locura de mover a la embajada de Tel Aviv a Jerusalén cuando Jerusalén por las Naciones Unidas es un territorio neutral donde no puede haber embajadas y lo hizo Trump en una locura que tiene otro tipo de intereses pero que nos cuesta plata entonces no hay una coherencia pero es mucho más fácil y mucho más visible ¿Por qué Lali? ¿Por qué crees Daniel Lali y no otros, por ejemplo? Hace poco salió una información de Mirtha Legrán que habría cobrado su nieto 50 palos en Mar del Plata o hay otros artistas que han trabajado también en festivales no sé Abel Pinto Pimpinela qué sé yo podemos nombrar muchísimos ¿Por qué Lali? Yo creo que Lali es una artista que se manifiesta creo que arranca antes de las elecciones tiene que ver con una defensa de derechos adquiridos como el IBE derechos de la mujer del patrimonio de sus cuerpos entonces ahí hay una primera declaración que genera una reacción que genera de suficientemente